Gracias. ¿Cómo se pone Giorgio últimamente? Se está bien aquí en Giorgio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo llevo dos encima. Caemos todos agrupados abajo en las adosadas, ¿no? Vamos. Al final... Muchos igual van al hospital, ¿eh? Ha quedado buena tarde, al final. Al final ha quedado buena tarde, ¿eh? A Puzzle han venido, Bandó. Cuatro. Y aquí a la casa de mi lado cae un tío. Yo estoy a tu lado. Pues... Pascal, ¿has aterrizado tú justo a mi lado? Sí. ¿Pegado a mí? A tu lado. Aterrizado, aterrizado. Aterrizado, ¿no? Pues ha aterrizado conmigo un pavo. Pues a ver si se ha ido a las casas de abajo, al lado de Iker. ¿Habéis roto cristal? No. Lo tiene Dis al lado. No en el blanco. Le habrán rematado al compi Pero yo no lo había llegado a tirar al suelo, creo Bueno, lo habrás matado tú, iría solo No sé, no me ha parecido La jugada sí, pero bueno Eh, ¿cómo estamos? ¿Hay algún casco ahí, Iker? Eh, del 1, sí Sí, necesito Vale, hay un tío en el tejado del primer culde Está muerto Y hay otro como nadando ahí en la terraza Está muerto, está muerto Vale, pues hay uno en la casa ¿Ha visto? Me ha dado bien Se va con el 2 aquí Supongo que vendrá para mí, porque igual se cree que estoy solo Me ha dado Sí, tiene uno por el lateral Tengo uno aquí, he pegado a la pared esta, que he marcado Le he dado, le he dado, está en la esquina No Vale, está rotando Cuidado, no se veis a matar ahora Yo voy a recular un poco, eh, Coco, que me tengo que curar Estoy un poco jodido, sí Vale, viene uno del primer pulde, está cruzando la carretera Tocada la cabeza Está cruzando la carretera desde el primer pulde Aquí Bajo ¿Ha caído el tirón? No Está aquí detrás de este murito Lo he tumbado, lo he tumbado Pele Cúrate, cúrate No Por huracán Oh... Anda que el otro compañero Se ha movido por ellos, ¿sabes? Por eso lo ha rematado Qué guarro El otro ya sabe Como sea como los típicos gilipollas Ese se queda enratao ahí Hasta que venga la tormenta Espera, Coco, que voy contigo Sí, sí, solamente estoy aquí A ponerlo oído Escucho Salta por aquí atrás Se habrá quedado para poca No subas, no subas No subo, no subo Piña Eh, os va uno por detrás Muerto Uno por detrás, en el muro Ahí Buena, Coco Sí, Iker, buenísima El de arriba está muerto, eh Un kit, si tiene Ha caído de golpe alguien No llevaba kits Ha caído de golpe alguno, el último Sí Sí, a mí me ha dado la kit El de arriba Aquí tengo un kit, Coco Toma Eh, he dejado dos Cógete uno Ahora, ahora te lo doy Tengo que ir Ahora lo cojo Tiene algo interesante Punto rojo, tiene... Sí ¿Tú usas el 7, tío? Sí Sí, sí También acabo de... Tiene un car, cógeselo He dejado ahí una mira por tres Pues además hay un arma... Cógele el carecito a ese ¿Munición del 5 os hace falta? No Aquí hay un montón Hay dos M16 Mira del 3 Necesito seguir mirando cosas Tiene... Este tiene un cinturón de balas Epa Eso ha estado cerca, ¿eh? Oh, mira... Una mini, tío Aquí hay una mini Si necesitáis de larga En el de... El que hemos matado aquí Yo necesito... Aunque no tengo balas de 5 Hay ahí unas pocas Y el que está muerto allá atrás Tenía... Tenía miras Se las he cogido yo para darlas Vale, vale, vale ¡Eh! Tengo gente aquí! Voy, 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 voy Te lo quito Te va uno por detrás El otro te lo he quitado Por detrás del muro Lo veo Hay uno detrás de la casa Por la izquierda Y vienen dos, vienen dos, ¿eh? Iker, te va otro al mismo lado ¿Qué está en la otra? Dios, Dios Por detrás, por detrás Cuidado que va otro Tu puta casa, imbécil Hijoputa Aquí hay otro, en la casa esa detrás Donde he marcado Sí, has roto cristales Va hacia vosotros, ¿eh? Chao, ya está Ha hecho tío, me la... Que cabrón, como está, tío No me dejan ni reaccionar para matarlos Aquí tenéis Un analgésico y dos latas Este tiene una por cuatro Se la ha pillado No tienen compensador ninguno Alex, aquí tienes un SLR si quieres ¿Por cuatro? ¿Os hace falta? Pues si sobra, sí Y hay cinco botiquines Pues la SLR esa No la quieres tú, y sé Cógela tú, cógela Cinco botiquines hay aquí ¿La moto? Yo cogí un botiquín Coger más Yo llevo tres Vamos a juntarnos Sí ¿Tenéis visto algún chalequillo por ahí? Ese llevaba del dos, creo, nuevo El último que he visto yo He echado un ojo por aquí seguro que hay Un compensatorio, yo no pido mucho Casco del dos Vale Aquí, aquí, en la casa esta donde estoy yo Arriba en el primer piso Pues El comedor El comedor Este pueblo estaba sin mirar, eh Ah no, sí, estaba mirar ¿Son cierrapuertas? Malditos Malditos tierrapuertas No encuentras el uno ahí Reparándolas todas No encuentro un chaleco del uno No, ahí no, dice No he visto Pues Nothing Del uno, tío No veo más ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos aquí un rato más o qué? Sigue haciendo falta la munición del 5 A mí no A tomar por culo Yo tengo que no Vamos a encontrar un chalequillo aquí Para el culo Me he encontrado Me he encontrado uno del dos Ah, vale Me he encontrado uno del dos ¿Ya tenéis todos los del dos? Pues yo he entrado en una casa looteada y he encontrado un chaleco del 3 Ahora Que no esté tocado Nos pasamos al pueblo De los pobres ¿Qué es esto de aquí, el pueblo de los pobres? Sí, loco ¿Tenemos coche? En esta carretera no hay ninguno Ha echado el paquete en 195 Esto está looteado Los últimos que hemos matado Venían de aquí Es verdad No sabéis, hija, si alguna tenía armadilla en la mejilla, ¿no? No Aquí hay una por cuatro Si alguien quiere Alguien queda del tres No le hace falta a nadie Yo voy Ahora Un tirón de garro La casa que ha salido ahora estaba la mochilla del tres ¿Vale? Sí En el... En el hall El hall Cojones, era el hall en esta casa Ah, vale Que hay un hall Ah, no Pero aquí no está A ver Espera que ahora Ahora no me quedo donde la vista Aquí ¿Esto es el hall? No, no, hall no Me he equivocado Y antes que ha dicho ¿En él? En el comedor Te he dicho Ah Comedor en el hall En el dining room Hay que moverse Sí Moverse un cacho Voy a ver si hay un coche aquí en la curva O en el garaje Sí, mira En el garaje tengo Ah No, pero ese es de atrezo, ¿no? Sí No hay coche A correr Has dicho que el chaleco del 2 Lo tenías ya a Dibuti, ¿no? Mmm Que es el chaleco del 2 ¿Moto? Coche Están aquí arriba Ha picado Corre viento Abajo Se los veo Ha asomado la cabeza Un 145 de mi posición Arriba Está asomando el otro No, es un arbusto No, no, no Asoma la cabeza de uno Ojo y que ¿Qué pasa, colega? Muerto Viene el colega con un buggy, ¿no? Se ha ido Vamos a avanzar a estas casas de delante Que están dentro Me he pinchado una rueda al buggy Va a venir a la moto, ¿no? Ahí a la derecha, creo Pero es de... No es que la haya aparcado nadie Respawn Respawn It's in the game Hostia, el balbate Este como se hincha, ¿no? O sea Toma headshot Toma headshot Con la 249 Flipa Ojo Para nosotros, ¿eh? Dice Dice Sí, me está poniendo finales Está en el balcón de la casa No la he marcado No, no, no hace falta No me ve ahora Su hijo de puta Me ha visto Esa sí te da Y yo Vámonos de aquí, ¿no? Yo estoy ya caminando Está saliendo No sé si darle Cuidado Que como os den un toque Vais muy jodidos en zona Vámonos de la casa Guay, estamos lejísimos otra vez, ¿eh? Ah, hay coche ahí Vámonos Esta pelea en Borde de la zona Vámonos de la zona No No ¡Suscríbete al canal! 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 Madera. Vámonos, vámonos. Cae prisa. ¡Abuela! ¡Esto está de muerte! Allí delante cierra. Y están aquí arriba. Estamos limpiando todo. Están aquí arriba. No podemos ir de cara, eh. Tiro una ganada por la derecha. Aquí, aquí, aquí. Otro. Otro allá arriba. En 300. Ha tirado, le dao. Me está disparando a mí. Lo estoy viendo. Te va a salir Iker. Está aquí delante. Está aquí delante. Coco, adelante. Pero venga ya. Venga, ya está mal. Sube las escaleras. Va a tirar piña. Tiene una piña dentro, si tienes, que se han cerrado. ¿Arriba se han cerrado? Sí, es arriba. Yo veo a dos, tío. Buena. Me falta uno, ¿no? Me falta uno. No, no sé, eh. Aquí había uno a cuatro patas y ha muerto de golpe. Pues entonces ha muerto. Queda uno, queda uno suelto. Queda uno vivo solo. De toda la partida, eh. Voy yo, voy yo. A levantarle. No, tú deberías curarte, pero sí. No, del equipo este está muerto Iker. ¿Te tiene que quedar uno suelto por ahí? Pues de los que, igual de los que he estado disparando yo antes. Sí, porque el que habéis matado en la piedra, ese ha noqueado. O sea que por allí abajo tendría que quedaros gente. No hay uno al lado del árbol o aquello es un seto y qué? Es un... El árbol ese de mí no es un seto. Ah, sí, míralo. Sí, míralo. ¡Qué bien! ¡Qué ojo tengo esta voz! ¡Qué buena! Bueno. No, no.